Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sarai, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les quiero mostrar el catálogo de Betterwear para que chequen las promociones, ya sea para sus ventas o para sus compras. Espero que les sea de mucha utilidad este video. Y bueno, pues miren, el día de hoy tengo aplicado estas sombras en los ojos que en realidad no son sombras, es un rubor en perlas que maneja la línea de Hulet. Y miren, son estas perlitas, son estas perlitas preciosas, como un tono rosita. Y pues hoy las quise probar en los ojos, a ver qué tal su duración, cómo se desenvolven en el día. Ahorita la tengo aplicado desde las 8 de la mañana y ya son las 11. Y la verdad pues se ve impecable. Claro que hoy no ha hecho mucho calor en mi ciudad, por eso pues también depende la duración, ¿verdad? Bueno, sin más que decir, las dejo con el catálogo de Betterwear. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.